Tengo un chorro de paquetes esperándonos adelante de nosotros directamente traídos desde Aliexpress Quédate a ver este video La verdad es que estoy muy emocionado por descubrir que hay dentro de estos paquetuscos Y lo que más me sorprende del caso es la bolsaza en la que viene este tipo de productos Yo llevo muchísimo tiempo comprando en Aliexpress y jamás había visto que me enviaran en una bolsa que dijera Aliexpress Choice, Better Choice, Better Price Ok, la neta es que sí, lo confirmo, este video no está patrocinado por Aliexpress Pero neta que manejan unos super precios los de Aliexpress Así que hay que empezar con el primer paquetusco del día de hoy a ver que nos puede tocar Y apartamos la cajita de Aliexpress y hay que empezar con este tosco, con este grande, con este rompeteza gente A ver que podrá tocarnos Y vemos que viene premio doble, vemos que vienen más paquetes dentro de este otro paquetusco Y curioso que, ah bueno, como pues este es un tipo de cartón se puede mojar con la lluvia o algo así De hecho estaba recordando que no hace mucho me estaban entregando paquetes bajo la lluvia Que la neta yo encantado siempre y cuando lleguen cuanto, antes no me importa si viene estropeado, muchísimo mejor Muy bien, lo terminamos de destapar por acá y viene otro paquetusco aquí, super chiquitito Bueno, ni tanto se siente como un tipo de esfera, ahorita vamos a ver de qué se puede tratar Y viene otro paquete aquí delante de nosotros ¿Qué podrá tocar? Y ya pues la bolsa está completamente vacía Empezamos aquí en la toma con dos paquetes y ahorita llevamos tres paquetuscos ¿Qué les parece si continuamos con este super gigante, super grande? A ver qué nos está esperando aquí en este tipo de cartón de color amarillo Le damos el buen navajazo, a ver qué nos podrá tocar Y chancho, ay no manches, vienen otros paquetes aquí adentro ¿Qué me estás contando? ¿Por qué vienen tantos paquetes dentro de más paquetes? A ver, a ver, le vamos a dar otro navajazo por aquí A ver, a ver, ¿qué podrá hacer gente? La neta es de que no tengo ni la menor idea de qué podrá tocar Lo terminamos de sacar y en efecto ¿Qué pedo gente? ¿Por qué viene dentro de este paquete otro paquete? Se los juro, se los prometo Yo ni siquiera tengo estos envoltorios para estar haciendo este tipo de bromas Aparte que esto es dinero, cuestan estos paquetes, no son gratis gente Y no viene absolutamente nada aquí adentro Más que este otro paquete lo puedo voltear en efecto No viene mi dirección ni nada raro Así que muy bien Lo vamos ahora sí a abrir A ver de qué se puede tratar A ver, a ver, lo vamos a ir rompiendo Esta cosa está haciendo demasiado de rogar Estos de Aliexpress, neta, que se gastan más en el empaque ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Ya me acordé que es Pues claro, no estarlo viendo Ya me acuerdo ¡No manches! Vemos aquí un Pikachu Pero transformado en Iron Man ¿Qué me estás contando? Ya directamente con esta presentación Nintendo me va a demandar gente A ver, a ver, lo terminamos de sacar ¿Es todo en el paquete? En efecto, es absolutamente todo Pero, ¿qué más queremos? Son, no manches, o sea Pikachu Pikachu Custom Por la parte Oigan, está hermosísima esta caja Aquí vemos Mystery Box Diferentes personajes de Pikachu Aquí vemos a Capitán América A Iron Man Oigan, este paquete está turbo genial Por aquí a un ladito vemos al Pikachu Iron Man Pero con diferente, pues, traje, algo así Con diferente fondo también Become Iron Man Convertirse en Iron Man Aquí vemos de otro personaje Que la neta no distingo ¡Oh! ¡No manches! Esta está bien curada, gente Oigan, está turbo curada Creo que... ¡Oh! Aquí vienen de todos los Pokémon Que vienen dentro de esta caja Viene uno Son llaveros Uno Dos Oigan, gente Neta, le tienes que pagar su Welex Porque ya con este producto Neta, es de que nos estamos volando la barda Tres Cuatro Este Pikachu tipo Karateka Cinco Este Pikachu tipo espía Torshit Si mal no recuerdo Se llama este Cinco Seis de pirata Gengar Siete Ocho Nueve Del equipo de Rocket ¡Ah! ¡Chis los mariachis! Y aquí dentro en la cajita ¡Ay no manches! ¡Qué peda con este pedacito de cinta, gente! Se pasaron Ya las... A ver, a ver Lo vamos a estar sacando Es más Ni siquiera lo cortó, gente Terminé de separar la cinta A ver, se la voy a tratar de quitar con cuidado Sin que se vaya a romper ¡Uf! No se rompió Perfecto Ahí está ¡Ah! ¡Ah! ¿Lo viste? Son un chorro de cajas ¿Qué pedo? ¿Cuándo compré esto, gente? Son Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro Seis por cuatro Veinticuatro de estas cajitas Misteriosas No te pases de lanza Son un chorro de cajitas Creo que me pasé de lanza A ver, veinticuatro Y pues lo lógico me dice De que si compré la caja Pues deben de venir veinticuatro Sí, en efecto Bueno Quise que veinticuatro piezas Pero no sé cuántos diseños Vengan diferentes en total Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez, once, doce Y aquí vemos Dos ¡Eh! Este es nuevo Ah, no, no, no Sí estaba Pero este No viene aquí, gente Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Y aquí vienen dos extra Creo que es el Snorlax Y el Este Squirrel Se me estaba olvidando El nombre Pues bueno Bastante cool Que me haya venido Con tanto Sinceramente Espero Que sinceramente Venga este Pikachu Iron Man Ya que no vienen Todos los diseños Así que Mi lógica me dice Que vienen Veinticuatro Pikachu Diferentes Bueno pues está Turbo cool También lo pongo Por aquí A un ladito Neta Está súper curada Muy bien Súper contento Con el primer Paquetusco Pero aún quedan Estos otros dos Por estar revisando A ver, a ver Vamos con este Turbo chiquitito A ver que podrá hacer Se siente como si fuera Un tipo de esfera ¿Qué me podrá tocar En este sobrecito Misterioso De China, gente? A ver, a ver Simplemente abriéndolo En la manera más rápida De irlo descubriendo Antes de buscar El número de guía O algo por el estilo Ah, canijo Veo aquí una esfera Dice Squishy ¿O qué rayos dice aquí? A ver, lo quiero terminar De abrir Uf, está algo Complicado De poderlo abrir Pero no imposible ¿Qué es esto? No recuerdo Haber comprado Esta esfera Ah Creo que el vato Me había dicho Que me iba a venir Un regalo O algo así Me acuerdo Creo que sí Creo que al momento De comprarlo Me venía un regalo Pues me imagino Que este Es el regalo Que venía A ver Si lo puedo Sacar del todo Bien Sí, creo que este Sí, porque aquí vienen Stickers de Dragon Ball O saben que sea Y este es un regalo Que chilo Oigan Por esto no pagué Absolutamente nada Ah No manches Es una esfera Misteriosa Con un peluche Adentro No te pases De lanza Surprise Animals Oigan Está bien Curada Aquí dentro Son huevitos Sorpresa Pero con la peculiaridad Que vienen peluches Aquí vemos Una jirafa Una albahaca Un unicornio Haciendo alusión Un pegazo Al logo del canal Un cotorro Un loro Un koala Un puma Tigre Algo así Bien pues está Súper cool Me dan ganas De hasta comprar Más de estas esferas Misteriosas Y mira Súper cool Luego aquí también De regalo Me envió Stickers El vato Se la rifó La neta A ver Lo sacamos Y me envió Más stickers De regalo De Paw Patrol Directamente Traídos desde China Neta que Estos japoneses Estos asiáticos Tienen unos valores Bastante curados Que inclusive Te regalan Cosas Al momento de comprar Y creo que esta caja No me costó cara Me costó aproximadamente Como 500 pesos Si mal no recuerdo Por 24 cajas Hace falta ver La calidad A detalle Pero ya les adelanto yo Que vale por completo La pena Vamos ahora Con este otro Paquetusco Uy 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 La esfera no se me vaya a caer A ver Aquí la ponemos No te me caigas Ahí está No se va a caer gente Se va a terminar Creo que si Ahí está Perfecto Ahí ya no se cae Y vamos con este otro Paquetusco Que la neta Ni me dan ganas De abrirlo Porque la bolsa está turbo curada Que podrá hacer A ver Chan 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 Si ya vimos 24 cajitas misteriosas De Pokémon De Pikachu De diferentes personajes Que lo podrá superar No creo sinceramente Que nada Dentro de esta caja Es otro megaproducto de Pokémon Neta Creo que esa noche Me volví loco Con Pokémon Y aquí vemos monedas Dame monedas Dice este Pikachu Y oh Ya me acordé Que es Viste Creo que si es algo Mejor Que este otro Paquete de parodias De Pokémon Sin más En efecto Es una alcancía Como esas clásicas Alcancías Que se pueden ver En internet Pero Del Pikachu Neta Que me volé la barda Con ese tipo De productos Aquí vemos el logo Turbo Pirata Por supuesto Por ningún lado Dice que es oficial De Pokémon Funciona con Dos baterías Doble A Ok No es amigable Con el medio ambiente Pero lo bueno Es de que nosotros Tenemos baterías Recargables Pues Directamente Es una alcancía De Pokémon Y de hecho Gente Creo que estos paquetes Tienen más paquetes Adentro Porque aquí No los puedo mostrar bien Que viene a mi dirección Pero noto aquí Que viene otro paquetusco Así que vamos a dejar El mejor Para el final Y vamos a proceder Con este otro paquete Que este si no tengo Ni idea De lo que pueda ser Así que también Vamos a irlo abriendo A ver de que se puede tratar Estos paquetes Tardaron Algo la neta En llegarme Aproximadamente Como que les gusta Un mes Un mes y una semana Así que ya La neta es de que Tenía muchísimas ganas De que me pudieran llegar Uno es de Aliexpress Y otro Es de Tienda Shopee Y vean Le adiviné Aquí adentro Viene otro paquetusco A otros dos Interesante Gente Viene otro Aquí más pequeño Que será esta cosa Gente No tengo ni la menor idea Y viene otro más Por aquí Pero este Sinceramente Es el que más Le tengo ganas Pero ¿Qué les parece Si empezamos Con este Que Acá Nijo Se siente como Suena ¿Qué rayos Es esta cosa? A ver Voy a apartar este Este está ligero Y este está Bastante pesado Así que También lo voy a ir abriendo ¿Qué podrá hacer? A ver Le voy a dar El navajazo Por aquí A un ladito Y vamos a ver ¿Qué podrá hacer? Este paquetusco Viene turbo Bien envuelto ¿Y de qué se trata? Veo algo de color verde Algo de color verde No me suena Ya no hay nada En la bolsa Y aquí está ¿Qué es esto? Ya sé ¿Qué es? Esto gente No Me lo van a poder creer Pero desde Hace un chorro De tiempo Hace aproximadamente Como 10 años Que con un primo Estábamos vueltos Locos Y no puedo creer Que 10 años después Ya por fin Me pudo haber llegado Este producto La neta es de que No me puedo aguantar Las ganas Y ya lo quiero ver Este es el típico Producto Que siempre lo quisiste De niño Y hasta ahorita Que estás de grande Te puedes dar el lujo De podértelo comprar A ver A ver Vamos a ver Cómo es Atención Aquí dice Uy Me veo asustado Porque dije No manches Cómo que viene vacío Pero no También viene con la caja Solo que Oigan esto me encantó Solo que la caja La aplanaron Y aquí lo tenemos Es el Woody Revoltej Gente El Woody Que tiene el Rubius En su escritorio Y vean Esta cosa Por mucho tiempo Lo quería Y vean Aquí está la cajita Súper bien Bien el instructivo También Y aquí Aún la Uy Esto Le tengo muchísimas ganas De estarlo viendo A detalle A ver A ver Lo vamos sacando Y esta cosa No manches Tiene la cara Gente Esta cosa Es historia No puedo creer Y luego Lo más loco Del caso Ya está vacío Creo que sí Lo más loco Del caso Este que me costó ¿Cuánto cree que me costó? Me costó 300 pesos Me acuerdo que en su momento Costaban carísimas Estas figuras Costaban como mil pesos O más inclusive Y me saqué de onda Que lo haya conseguido A tan bajo precio Y aquí también viene Una mano de voz De allí Así que pégale Subo el like Para ver este video Cuanto antes Que también lo voy a estar Poniendo en su cajita No manches Estoy turbo feliz La neta Se los juro Con el primer paquete Que tenemos aquí A la vista Muy bien Voy a continuar Con este otro Paquetuzco Uy entonces Yo creía que este Iba a ser el mejor Pero uff El Woody Revoltej Bueno al menos En lo particular Le tenía muchísimas ganas Pero creo que este Es más universal Así que también voy a estar Abriendo este paquete ¿Qué podrá hacer Aquí adentro? Hmm ¿Qué viene aquí? Viene algo de color Acanejo Y Oh Ya me acordé ¿Qué es esto? Compré como 41 figuras Diferentes de Mario Bros Oigan son un buen Pégale su buen like A este videazo Si quieres que llene Mi máquina de peluches Pero llena Retacada de estas figuras A ver ¿Por dónde se abre? Ah la bolsa viene Totalmente sellada Ah si ven Viene selladita Esta bolsa A ver Le voy a hacer Un pequeño corte por aquí A un ladito Perfecto Porque quiero ver Estas piezas Y luego aparte Me costaron a un Excelentísimo precio Tiene nada más O sea Vienen un chorro De figuras Aquí vemos a Mario Vemos a la Princesa Daisy Luego por acá Vemos otro kit Al Starman Oigan La neta Es que se va a poner Muy bueno Ya tenemos productos Para ir llenando Nuestra máquina de peluches Y viene el Mini Koopa El Baby Bowser Luego el Donkey Kong También por aquí La Bobomba No Ah la Rosalina También viene El Mario Tanuki Tanuki Creo que se llama Oigan Está súper completo Este kit Y con merecida razón Uy Aquí está el Luigi Aquí está el pescadito La roca Oigan Está muy Oh La princesa Pish También Y el Yoshi Uy El Boa Luigi No manches gente Neta Ya estoy súper emocionado Por estar trayendo Estos videazos Al canal Así que también Lo estaré poniendo A un ladito A un lado Del Woody Revoltej Ahí está Lo pongo por aquí Todo bien Y ahora sí Este paquete Me da un chorro De curiosidad Porque me sorprende Que si haya sido verdad En primera instancia Así que Vamos a abrir despacito Aunque creo que tiene Como esa especie de corcho El clásico corcho Que utilizan Para proteger los paquetes Y ya veo algo de color blanco A ver si se quiere asomar Por aquí Y en efecto Aquí está El artilugio de color blanco Y por el otro lado Por este lado Donde está mi dirección Creo gente Que sentí que viene Otro paquete Así que Viene doble paquete Aquí adentro Sí Pero primero quiero Destaparlo turbo Bien Para que no se vaya A mostrar la dirección Ni nada Por el estilo Y en efecto Viene otra cosa Aquí a un lado Uy Son las cajas Oigan Como que Ahora les dieron Por enviarme las cajas Por separado Ya se están dando cuenta De que es Compré Funko Pops De Mario Bros Y aquí vienen todos En efecto Aquí vienen los tres Viene del Koopa Viene Oigan la impresión Está muy buena Funko Pop 1014 En efecto Gente Esta cosa Es de Extremadamente Dudosa Procedencia Y me cala Al decir verdad Que lo habían puesto Ahí en el exterior Mejor lo hubieran metido A la cajita Para que no se hubiera Maltratado Así que también Le doy un navajazo Por aquí A un ladito Y ya quiero sacar Esta especie De hielera Pero sin que se maltrate Del todo Ya la abrí De este lado Ok ya simplemente Hace falta Abrirla de este otro lado Está bastante grande Lo abrimos Oh también Me pusieron el plastiquito Y todo el rollo Ya estoy viendo Aquí dentro Y por esta Fue la razón principal Que decidí comprar Estos Funko Pop Porque la neta Me dieron un chorro De risa Con decirles Que el Koopa El Bowser Parece que se está aguantando Un pedo A ver a ver Que está Oh Ok no manches Están bien horribles Gente La caja está bien curada Pero bestia No te pases de lanza Están horripilantes De igual manera No los quiero estar Viendo bien 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 A detalle Para en un próximo video Estarlos viendo Pero que pedo Con ese Bowser Gente La neta También deja tu huele Si ya quieres Y estos Funko Pop No me costaron nada Baratos eh Me costaron aproximadamente Lo que cuesta Un Funko Pop Original Pero los de Mario Bros Los de Nintendo Se están aplomando Ya que no existen Funko Pop Pues de Nintendo De Mario Bros Pero la neta Estuvo bastante cool Esta mega apertura Vimos de todo En este video Funko Pop Pirata de Mario Bros El Woody Revoltaj que siempre quise Y también Mercancía Ya llegó la merca Gente Para estar llenando Nuestra máquina Expedadora Ahora de premios De Super Mario Bros Así que ya sabes Si te encantó Este video Viendo Lo que me llegó Ahora Desde China Desde Aliexpress Suscríbete En la parte de abajo Si no El Woody Con cara De loco Se va a enojar En verdad Esto me ayuda muchísimo A seguir trayendo Más videos como este Sin más que decir Yo me despido gente Los veo en un próximo video Abriendo más paquetes Traídos desde China Adiós Compaíbran más a Whew De repente se va a enojar En una parte de abajo De repente se va a enojar